un enlace en este momento con Celeste Hernández de Audiorama Guerrero en esta colaboración especial. Ella nos tiene la información de la presencia de la presidenta de la república por segunda vez en lo que va de su gobierno al puerto de Acapulco para pues supervisar todo el apoyo comprometido a damnificados y la rehabilitación de casas y comercios tras el paso del huracán John. Coyuca de Benítez, hay zonas que están absolutamente devastadas, la gente clama, protesta por ayuda, urge, incluso ella realizó un recorrido, llegó a la base militar de pie de la cuesta y de ahí en un vehículo, en una camioneta, se dirigió a la base naval y a su paso, bueno, pues usted lo está observando en las imágenes, lo está escuchando en la radio, una gran cantidad de pobladores del puerto de Acapulco se le acercaron nuevamente a la camioneta con competiciones. Celeste, tú estás ahí, por supuesto, muy pendiente. ¿Cómo te va? Buena tarde. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas tardes, te saludo desde el puerto de Acapulco. Y sí, la mandataria arribó minutos después de las cuatro de la tarde a la dosava región naval ubicada en la colonia Icacos, donde inicia la costera migra alemán, llegó a bordo de un vehículo y en este acercamiento con los medios de comunicación reafirmaba el compromiso de el censo a damnificados y la entrega primero de un apoyo de ocho mil pesos destinado a limpieza y posteriormente a la entrega de enceres. Fue muy breve en lo que comentó a los medios, también dijo que ya ve Acapulco un poco mejor, pero todavía faltan algunas acciones. Antes de que la mandataria llegara a la base naval, realizó una visita en la colonia Alejo Peralta II, esta colonia donde reubicaron a decenas de familias después del paso del huracán Paulina, hace ya veintisiete años. Esta colonia quedó sepultada en aproximadamente dos metros de altura de tierras que sepultó viviendas y vehículos. Ahí llegó la mandataria únicamente acompañada por su equipo cercano, se entrevistó con los ciudadanos de ese lugar, platicó con ellos y nuevamente les refrendó el tema del censo y de la entrega del apoyo para la limpieza. También dijo que se buscarán las formas para evitar que nuevamente se vuelvan a inundar, pero sin duda ese será un trabajo más complejo y que se tiene que ver con mayor tiempo. En esta reunión, Pepe, en la base naval participa la presidenta de Acapulca, Leonel López Rodríguez, y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que llegó justamente unos cuarenta minutos antes que la mandataria llegó sola y pues adentro se encuentran funcionarios federales y estatales quienes estarán dando un reporte acerca de los avances que han dado en tema de rehabilitación de caminos, rehabilitación del sistema de agua potable en Acapulco, entrega de despensas, en el avance del censo de la Secretaría del Bienestar y demás temas, porque no solamente es Acapulco damnificado, también en municipios de las regiones centro, Costa Grande, Costa Chica y la montaña, Pepe. Nos han reportado una situación sumamente crítica en Coyuca de Benítez, Celeste. Sí, sí, Coyuca de Benítez, que es el municipio pegado a Acapulco, hay una situación muy similar por el tema de las comunidades que fueron damnificadas por este huracán, igualmente se registraron inundaciones, afectaciones en viviendas, y pues toda la atención se está, digamos, se está focalizando en Acapulco, sin embargo, la gente de Coyuca de Benítez también está pidiendo la atención de las autoridades, se sienten relegados. Muchas gracias, Celeste Hernández, gracias, esperemos que estas protestas hayan sido escuchadas por la presidenta de la República. Gracias, Celeste, cuando termine la reunión, nos avisas cuando salga de regreso. Muchas gracias, hasta luego, Pepe. Hasta luego, gracias, Celeste Hernández, de Audirama Guerrero, en colaboración con Grupo Fórmula.